Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Stephanie Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú al primer programa comercial express de la Ruta de la Competitividad Turística, liderado por el Ministerio de Comercio Estudio y Turismo. Este programa express consta de cinco sesiones y dos paneles de expertos. Y bueno, el día de hoy veremos el tema Planeamiento Estratégico en Marketing en Contextos de Crisis. Le doy el pase al profesor Jaime Briseño. Él es experto en marketing e investigación de mercados. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en planeamiento estratégico y comercial dirigido a las mifes turísticas. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? Mucho gusto y un saludo para todos los participantes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Es una época difícil en la que estamos atravesando. Definitivamente creo que todos los que estamos aquí tenemos un mismo objetivo. Y el objetivo es buscar formas, buscar, empezar a hacernos reflexiones de cómo podemos salir adelante dentro de esta crisis empresarial que se puede estar generando. Por ahí he escuchado hoy en la mañana de que quizás uno de los puntos más importantes ahora es que esta crisis pueda tornarse como una oportunidad de mejora para las empresas que estamos aquí. Y es un poco la idea de lo que vamos a reflexionar hoy. Hoy vamos a intentar de alguna manera poder presentar algunas alternativas, algunos, vamos a llamarle así, tips, recomendaciones que de alguna manera tienen dos bases para mí. La primera es la información que todos manejamos respecto a lo que está pasando. Información, información oficial que ustedes ya han podido observar con Guillermo, con Lynn en días anteriores. Pero también va a ser muy importante a partir de la experiencia que yo he podido recopilar en el trabajo con empresas como las de muchos de ustedes. He tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder trabajar con muchas empresas del sector turismo, específicamente pequeñas y medianas empresas que muchas veces son las que van a tener un poco la idea de cómo poder tratar de salir de esta crisis ahora. Entonces, voy a comenzar esta presentación mostrándoles esta frase, disculpenme, esta es una frase que me gustó mucho, es una frase de un sociólogo español, Javier Ponte, que nos dice, bueno, es seguro que no desaparecerán las ganas de viajar, ni mucho menos va a desaparecer el turismo como fenómeno social. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que, si bien esto no va a desaparecer, nosotros tenemos que hacer un cambio. Tenemos que adaptarnos un poquito a la situación que tenemos ahora, una situación que probablemente en nuestro país no haya pasado nunca, o por lo menos no a este nivel de incertidumbre y de contundencia. Entonces, vamos a empezar a pensar un poquito en cómo hacemos para que esto, que es evidente para todos, porque creo que ahora nadie podría decir que el turismo va a desaparecer, pero lo que sí podemos estar en claro, y creo que ahí de repente vamos a coincidir todos, es que la oferta tiene que cambiar. O sea, hoy los mercados, los clientes van a exigir otras cosas, y es ahí donde quiero trabajar el día de hoy. Como van a ver a continuación, gran parte de la agenda lo he dividido en tres bloques, tres bloques bien concretos, bloques que van a ir un poco a la vena, a la parte micro de la empresa, ¿ok? Voy a hacerme tres preguntas, y vamos a tratar de que al final de esta sesión podamos responder a estas preguntas. Lo primero es, ¿cómo voy a afrontar una situación así? ¿Qué tengo que hacer yo como empresario para afrontar una situación en la que probablemente hay escasez de recursos, tenemos una poca capacidad de movilidad, probablemente vamos a tener un consumidor bastante rezagado y con otras prioridades? La idea es ver cómo vamos a afrontar un poquito esta situación. El bloque número dos es cómo van cambiando los clientes en el sector en base a este contexto. Yo no pienso traerles píldoras o mensajes que tengan que ver con cosas que uno puede imaginar que van a pasar. No, lo que vamos a ver aquí son cosas muy evidentes que en este momento todos nosotros estamos palpando respecto a los cambios de estos clientes. Y es por ahí donde vamos a trabajar este segundo bloque. Y el tercer bloque es cómo tenemos nosotros que cambiar esas estrategias de marketing de aquí en adelante. Y aquí voy a poner un asterisco porque no solamente es cambiar, sino también es mejorar aquello que quizás no esté bien o esté siendo medianamente bien y tratar de reforzar aquello que ya venimos haciendo bien. Hoy vamos a tener que cada empresa va a contar con una circunstancia, con una situación completamente diferente. Y es ahí donde cada uno de nosotros va a tener que hacer un análisis de marketing, porque el marketing necesita un análisis profundo de la situación, del cliente, de la marca, del contexto, para luego poder ser aplicado. No podemos hablar de marketing si es que no tenemos la palabra análisis antes. Y bueno, al final vamos a hacer unas pequeñas reflexiones que creo que nos van a poder ayudar a cerrar el círculo de esta presentación. Vamos con la primera. La primera dice cómo afrontamos una situación así. Pues bueno, yo comenzaría diciendo lo siguiente. Hay algunas cosas, señores, en las que nosotros no tenemos control. El empresario pequeño tiene capacidad limitada en gente, no tiene 20 trabajadores en su agencia, no tiene 20 trabajadores en su hotel necesariamente, no tenemos la capacidad económica para poder tratar de salir adelante, tenemos que buscarla, tenemos que rebuscarla. Y definitivamente hay cosas en que no podemos manejarlas y he querido comenzar por eso. Un empresario pequeño y mediano en este contexto, en este sector, no puede hacer nada respecto a la pandemia y su evolución. Eso es algo que va a suceder probablemente ajeno a nosotros, que tenemos que analizar, tenemos que observar, tenemos que tener en cuenta. Definitivamente, las normas y reglamentos que el Estado ponga contra el virus sobre temas de cuarentena, movilidad, reglamentación, etcétera, etcétera, tampoco las podemos cambiar, porque no depende de nosotros. Estos aspectos que les estoy mencionando ahorita son los que nosotros no manejamos, pero no podemos dejar de observar. ¿Qué otra cosa no manejamos? No manejamos los miedos de la gente, pero sí tenemos que entenderlos. Tenemos que ponernos del lado de ellos, tratar de pensar ahora cómo ellos están empezando a racionalizar para poder hacer una compra. Y es ahí donde viene la ventaja que nosotros podemos tener como personas que ya tenemos experiencia en el sector. Otra cosa muy importante que no podemos manejar es la competencia. Aquí hay gente de Ayacucho, de Trujillo, de Cusco, de Puno, de Tarapoto. Hay muchísima gente. Y date cuenta que un competidor tuyo está escuchando la misma charla que tú. Entonces, definitivamente él, si es una persona hábil, va a tomar las enseñanzas, probablemente las reflexiones que tengamos de esta conferencia y las va a aplicar. Y probablemente si tú no lo haces, él va a tener una ventaja sobre ti al momento de que esto empiece a desarrollarse. Entonces, no tenemos manejo de la competencia, pero obviamente la tenemos que observar. Y otra cosa de la que no tenemos manejo es de la dinámica económica del país. Las políticas que se van dando definitivamente no dependen de nosotros y de las acciones que hagamos. Pero sí podemos aprovecharlo. Y eso hay que tenerlo muy en claro. He querido comenzar con esta diapositiva para que entendamos todos de que el empresario tiene que saber en qué gastar su tiempo. renegar, discutir, molestarse por lo que está pasando, ya tiene que pasar a otro lado, tiene que pasar a otras circunstancias. Hay cosas que no podemos controlar. Donde sí podemos controlar es en eso. Estas cosas que ustedes ven aquí, señores, son cosas que sí nosotros podemos. No solo podemos, tenemos que controlar y hacer bien. Primero, hoy en día, creo que ya no es un misterio para nadie, tenemos que contar con un ecosistema digital completamente bien hecho. Tenemos que tener acceso o darle al cliente acceso a una buena página web, tener capacidad de responder muy rápido a un correo electrónico, tener un WhatsApp específicamente de la compañía para que no se cruce con las conversaciones personales y no tengamos cuándo contestar. Tenemos que tener una estrategia de venta, definitivamente. Tenemos que empezar a controlar nuestro equipo de trabajo. Y hoy en día, quizás la capacitación de ese equipo de trabajo sea mucho más importante. Hoy ya no te puedes dar el lujo de que tu teléfono dé más de cuatro o cinco timbradas. El cliente no te va a volver a llamar. Entonces, el equipo de trabajo tiene que estar bien, bien capacitado para poder aprovechar cada oportunidad que se presente. Otra cosa que tenemos que controlar ahora son nuestros canales de distribución. Si solamente vendemos con puerta a calle, como la mayor cantidad de empresas en el sector pequeño y mediano de turismo, tenemos problemas. Si estamos supeditados a que la gente vaya y nos toque la puerta, va a haber problemas. ¿Qué cosas sí controlamos además? Controlamos nuestra política de precios. Nosotros sabemos cuál es la estructura de nuestros costos. Podemos saber hasta cuánto podemos ofrecer de promoción. Y podemos saber cuándo no podemos dar una promoción. Eso lo controlamos. Controlamos la rentabilidad de la empresa. ¿Qué más controlamos? Obviamente controlamos los productos que ofrecemos. Hoy ya deben quedar en el pasado los famosos paquetes tradicionales. Esos que vendías toda tu vida y que has vendido durante los últimos 20 años. No digo que no los puedas vender más, pero probablemente va a haber un consumidor que va a ser más exigente ahora. Y que va a demandar servicios mucho más concertados, especializados, como me gusta mencionarlo a mí. Entonces, estas cositas que estamos viendo frente a un control de mando de un televisor, es lo que nosotros podemos trabajar. Es lo que nosotros tenemos como ventaja de poder tener, como dice el dicho, la sartén por el mando. Lo anteriormente presentado, no lo podemos controlar, pero sí tenemos que observarlo y sí tenemos que tomarlo en cuenta para desarrollar esto o este aspecto que está aquí frente a ustedes, que realmente sí depende de nosotros. Entonces, yo estoy tratando de ir a la parte micro, a la parte de la empresa netamente. Y que podamos ahora, dentro de lo que he venido a traerles hoy, podamos analizar un poquito por dónde viene ese contexto. Quiero comenzar esta parte de la conferencia con una situación real. Esta situación real, señores, viene a partir de una investigación que hicimos junto con Guillermo el año pasado en una determinada provincia, departamento, región del país. Y nos dimos cuenta, a partir de una técnica que se conoce como Mystery Shopper, que no es otra cosa que hacerte pasar por un cliente para poder evaluar procesos de compra y procesos de venta en determinadas empresas. Lo hicimos en un gran número de empresas y nos dimos cuenta de una serie de cosas y de falencias que hoy vengo a presentar. Todo lo que ustedes han escuchado anteriormente sobre el tema digital es extremadamente importante. Todo el análisis del contexto que Guillermo presentó es fundamental para cualquier desarrollo de marketing. Pero si cuando esto aterriza a contestar un teléfono, a recibir un correo y ser lo suficientemente comercialmente hábil para poder captar y cerrar una venta, si eso no funciona, todo lo demás estuvo de más, como dice el hecho. Ok, entonces aquí les voy a mostrar rápidamente y nos vamos a centrar en uno solo de los puntos, solamente para dar un ejemplo de qué es lo que ahora me tengo que preocupar. Y este punto he tomado uno de todos los que he mencionado antes en la figura del control y es el punto de estrategias de venta y su implementación. Vamos a hablar un minutito de este ejemplo. Miren, justamente le agradezco a Lynn que me permitió conseguir esta data que sale a partir de ustedes cuando estuvieron trabajando en el Mentimeter. Ese Mentimeter votó la herramienta digital que la gran mayoría de ustedes utilizaron y era Facebook, lo cual yo coincido completamente porque en mi experiencia, con las cientos de empresas que he podido ver, Facebook es su gran aliado, es realmente donde muchas veces depositan sus esfuerzos. Pero sin embargo, vamos a ver a continuación a partir del estudio del Mystery Shopper del año 2019. Ojo, 2019, no estamos hablando del año 2014, 2015, no, estamos hablando del año 2019. Miren la imagen, por obvias razones se ha borrado la empresa y la persona que contestó, pero quiero que se fijen en el detalle, ¿no? No sé cuántos de ustedes ya se dieron cuenta cuál es el detalle. ¿Podrían decírmelo por el chat? ¿Quiénes se dan cuenta cuál es el error aquí? ¿Dónde viene el problema? ¿Alguien me puede decir, por favor, a través del chat? ¿Sí? Claro, claro que sí, la gran mayoría está en lo correcto, claro. Un cliente te escribe a las 12 y 41, ¿sí? Del mediodía, pasado el mediodía, y tú le contestas a las 7 y media de la noche. Primera alternativa, el cliente se aburrió y cuando le contestaste, no te hizo caso. Segunda alternativa, el cliente en ese momento tenía una lista de cuatro empresas y fue a la segunda y a la tercera y no te volvió a buscar. Y la tercera alternativa es que hiciste lo imposible, gastaste tiempo y él, por la insatisfacción de no haberle contestado de inmediato, no te compró. Entonces, miren cuán importante es esto, que nosotros muchas veces no le prestamos atención. Cuán importante es poder trabajar el tema de la venta de una manera clara y precisa. O sea, pasado 7 horas, casi, de que un cliente a través de un Facebook Messenger, que es una herramienta, justo se llama mensajería instantánea, por eso se llama instantánea, porque la gente quiere que te contesten ya, al minuto. ¿Sí? No se hizo. Simplemente a las 7 y miren cómo contestamos, ¿no? Buenas tardes, ¿para qué fecha desee el programa? No hay una presentación, buenas tardes, soy de la empresa tal, un gusto saludarlo, ¿en qué podemos atenderlo? No, lo atendemos como si estuviéramos hablando con nuestro amigo del lado de casa. Y eso es un problema, señores. Podemos hacer grandes estrategias digitales, podemos hacer grandes gastos en comunicación, pero si cuando tenemos que cerrar la venta no la cerramos. Porque dense cuenta que este cliente debe haber recibido información de nosotros, debe haber visto nuestras campañas, debe haber visto nuestros anuncios en Google o en Facebook, pero sin embargo, miren, perdimos la venta. Entonces, a eso quiero que vayamos hoy, a ver el punto central del negocio, a ver el día a día, a ver ese punto de contacto que es el momento de la verdad en los negocios, que es cuando tú tienes que cerrar una venta, porque la venta no se cierra con una publicidad en Facebook. La venta se cierra aquí. Aquí tengo otro ejemplito, miren, estoy seguro que muchos se pueden identificar, porque son empresas como las de ustedes, ¿no? Buenos días, quisiera información. Hola, gracias por escribirnos, en estos momentos no podemos responderte, pero nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible. Los famosos chatbots, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que un cliente quiere que le conteste un chatbot? Es una buena alternativa, sí, pero yo tengo que tener una estrategia detrás de ese chatbot. Yo tengo que tener un protocolo. No pueden pasar más de 5 o 10 minutos a que después de que apareció ese chatbot, yo siga tratando con el cliente. Si no lo hago, ya lo perdí. Ya lo perdí. Miren el ejemplo que está en la derecha. Hola, gracias por escribirnos, en este momento no podemos responderte. El mismo speech. Y mira, tengo tanta soberbia que te digo, si quieres paquetes nacionales, comunícate con Pedro, arroba, Avetours. Y si quieres paquetes internacionales, convócate con Jorge Avetours. Por favor, señores. Así no podemos trabajar. El COVID nos va a infectar. A todos. Y nos va a desaparecer. Porque si estamos haciendo y lo vamos a hacer esfuerzo para poder de alguna manera traer a los clientes a la empresa, no podemos tirar esos esfuerzos al agua con algo tan sencillo como planificar cuál es el proceso de venta ante un contacto con un cliente. Dicho sea de paso, miren abajo, dice, nunca contestó nada más. Ninguno de los dos mensajes que están viendo ahí fueron contestados. Ninguno. Obviamente, ese correo Pedro Avetours es un correo falso, ¿no? Obviamente. Tenía que cambiar el correo real. Pero nunca contestaron. Entonces, miren, miren qué importante, qué importante es ir a ver cosas que tienen que ver con el negocio del día a día. Porque esto a ustedes, señores, les pasa todos los días. Y les ha pasado todos los días antes del 16 de marzo. Todos los días les ha pasado. Y si les ha pasado todos los días, no podemos ahora volver a cometer los mismos errores. No podemos. Esta es una estadística del propio estudio, ¿no? Y que se las comparto para que entiendan a qué me refiero. Para que entiendan por dónde quiero que vaya el mensaje. ¿Ya? Miren, el 29% de las empresas que fueron investigadas, ¿sí? 30 de ellas respondieron al mensaje. Otras 70 no contestaron en el mismo día. 45% de ellas solamente tuvieron claridad en la comunicación. Otras empresas tenían hasta errores, horrores ortográficos al contestar. Tú imagínate qué cosa va a pensar un cliente si tú le pones una frase, los árboles aquí son maravillosos y escribes árbol con B chica. ¿Te imaginas qué puede pensar ese cliente respecto a cómo es tu trato, tu desempeño como agencia o como hotel? Deja mucho que decir. Otro punto clave es la prospección. Ninguno, la gran minoría, ni siquiera preguntó de dónde vienen, cuáles son los pasajeros. No. Lo único que hacían era, estos son los paquetes que tenemos, mándenos su WhatsApp y se lo enviamos. No hay prospección. Casi el 35% no manejó objeciones. Recuerdo mucho que queríamos en un hotel poner cinco camas en una habitación. El hotel tenía hasta cuatro camas, pero nunca me dio alternativa. Simplemente me dijo, no puedo. Y eso le pasa a los empresarios pequeños y medianos, que son la mayoría de los que estamos aquí. Eso es importante. Entonces, yo quiero llegar a los puntos neurálgicos del negocio, a los que realmente van a hacer que ese flujo de caja nuestro se levante ahora y que aprovechemos la oportunidad cuando llegue. 3%, y esto es lo más lamentable, 3% hizo gestión del cierre de la venta. Nadie, de alguna manera, hizo un speech para cerrar la venta. ¿Usted cree que podríamos mejorar esta oferta para poder concretarla el día de hoy? Nadie lo hizo. 3%. Probablemente una de las empresas. Y obviamente nadie hizo seguimiento. ¿Qué hizo? ¿A qué me refiero con seguimiento? Ninguna de las empresas, casi, nos contactó luego para saber si íbamos a tomar su oferta o no. Esa es una radiografía, señores, de cómo estamos trabajando, dicho por ustedes mismos, con la herramienta más importante en el tema digital que tenemos, que es Facebook. Entonces, quiero poner esto para que reflexionemos. Para que pensemos que de aquí en adelante el consumidor no va a esperar. Él no va a querer una dejadez de parte nuestra para el momento de poder trabajar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Y es por eso que en este momento yo me tomo la libertad de poder darles, si desean, pueden tomarle una fotografía. Luego va a haber también algunas, va a haber el video para que puedan observarlo y meditarlo un poquito más. Aquí les dejo unas recomendaciones. Voy a tocar solamente dos. Más de 10 minutos para responder en este tipo de mensajería instantánea. Ya es tarde, señores. Ya es tarde. Ya me cambió. Ya hubo otra empresa que ya le contestó a los dos minutos. Ya lo hizo. Y probablemente ya tomó su paquete, ya tomó su tour, hablando de agencia. O ya se paró la habitación en un hotel. Y otro punto que me parece muy importante, típico. Prepare un banco de imágenes. Esto ayuda a convencer al cliente. Yo les pedía a muchos de los clientes, por favor, envíenme una fotografía de la habitación para ver cómo son. ¿Ustedes creen que hoy, señores, hoy, mayo del 2020, los clientes no van a querer ver cómo están las habitaciones? Por supuesto que sí. ¿Dónde están las ventilaciones? ¿Cómo son los baños? Si tenemos elementos de desinfección. ¿Cómo están en distancia de separar las habitaciones? Las camas. O sea, hoy lo van a pedir, señores. Hoy lo van a pedir. Entonces, si yo no tengo un banco de imágenes, lo único que va a pasar es, como me pasó a mí cuando fui un cliente incógnito, ok, voy a tomar la foto y se la envío después. El después ya no existe hoy para la venta en el tema turístico. Al cliente lo tenemos que enganchar en ese momento cero. En el primer momento que nos contacta, ahí tenemos que enganchar. Si no, lo que va a pasar, señores, es que simplemente lo vamos a perder. Y no es lo que queremos, obviamente. Entonces, miren cuán importante es ver este temita. Uno solito. Uno solito de toda la imagen que vimos de aquellas cosas que nosotros controlamos. Y para aquellos que no lo tengan claro, esto que les he mostrado, estos procedimientos, esto que debemos tener cuidado al momento de concretar una venta, se llama protocolo de venta. Y esto es fundamental en cualquier tipo de empresa. No solo en las turísticas, pero creo que ahora es mucho más relevante en nuestro sector. Porque si no hay un protocolo correcto de atención, un protocolo correcto de prospección, un protocolo correcto de cierre de venta, va a haber un problema. ¿Sí? Va a haber un problema. Y ahí sí, espero, espero realmente que ustedes tengan la posibilidad de poder avanzar en eso. ¿Sí? Acabo de leer un chat que me dice que no me oyen. A ver, por favor, escriban sí, si me están oyendo todos. Por favor, escriban sí, se escucha. Ya, perfecto. Perfecto, gracias. Debe ser algún problemilla que tenía uno de ustedes para entrar. Perfecto, estoy atento al chat, a lo que ustedes van a mencionar. Está perfecto. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a hablar de cuatro cositas que para mí tienen que ser el centro de la estrategia para de aquí en adelante poder planear en el tema de marketing. Cuatro cositas que les voy a pedir a todos ustedes que tengan en la cabeza a partir de ahora, a todos, a todos. La primera, señores, es nosotros somos empresas con recursos limitados. ¿Sí? No somos hoteles de 80 habitaciones. No somos agencias con operaciones alrededor del mundo. Somos agencias que se manejan con los recursos limitados de cada uno, con el esfuerzo que ustedes han tenido a través de los años. Entonces, si tengo recursos limitados, señores, tengo que, de alguna manera, cuidarlos. Y sobre todo, y aquí viene lo más importante, tengo que saber en qué voy a gastar. Tengo que saber en qué voy a invertir. Si necesito mejorar mis protocolos de venta, pues tendré que invertir en eso. Si necesito hacer estrategias digitales a través de medios de social media, Facebook, Instagram, YouTube, lo que fuera, tengo que invertir en eso. Tengo que tener cuidado en qué invierto. ¿Ok? Segundo punto, para empezar a trabajar el tema de planeamiento, que todavía no entramos. Estamos conversando primero del contexto de lo que está pasando ya a nivel micro en la empresa. El servicio es prioridad. Un cliente no va a elegir una empresa turística que no le ofrezca un buen servicio. Acuérdense de esta palabrita. Servicio concertado. Una vez la descubrí con un profesor español que tuve, y me gustó mucho. Hablemos de un servicio concertado. ¿Qué quiere decir ahora? Un servicio donde el cliente esté de acuerdo exactamente con cada punto que yo le propuesto. Que yo le vaya ofreciendo distintos puntos del producto y él vaya concretando y vayamos concertando que para ambos es una estrategia ganar-ganar. Punto número tres, hoy señores, y creo que aquel que no quiera estar a la línea con esto va a tener problemas, la reglamentación hoy es un factor de diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hoy, ustedes no creen, señores, de que todo el mundo está pensando hoy, hoy jueves, qué va a decir Vizcarra respecto a las medidas cuando libere esto? Todo el mundo está atento, todo el mundo va a leer protocolos de sanidad, todo el mundo que quiera tomar un viaje va a saber que es lo mínimo que una empresa tiene que ofrecer a nivel de seguridad sanitaria. Todo el mundo, señores, hoy las empresas que se adapten mejor a la parte reglamentaria, a nivel de sanidad y cuidado personal, definitivamente van a tener una diferenciación. Es más, si tú eres una empresa que va a ir al pie de la letra por la reglamentación, tienes que comunicarlo, tienes que explotar esa ventaja competitiva, porque muchas empresas no van a poder. O se les va a hacer muy difícil o van a demorar en hacerlo. Aquel que lo haga rápido y bien va a tener una ventaja competitiva para salir primero a mostrar su producto, con todas las condiciones, obviamente, que se vayan presentando. Y por último, y aquí sí quiero ser bastante, bastante incisivo con lo que voy a decir. Es cierto que en el marketing, la planificación a mediano y largo plazo es importante, ¿ya? Es muy importante y es importante que ustedes lo tengan claro. Pero hoy, señores, hoy tenemos que hacer una planificación a corto plazo y que esa planificación sea adaptable a las circunstancias. Porque no sabemos cómo van a pasar las cosas, qué van a cambiar. De repente hoy son mascarillas, mañana ya no son mascarillas, mañana son cascos. Y pasados no solo son cascos, ya son mamelucos completos. No lo sabemos. Pero la mejor empresa será aquella que haga su planificación a corto plazo y esa planificación vaya, como decía, no recuerdo si fue Lingo o Guillermo, vaya iterando. Iterar quiere decir sobre la marcha vamos mejorando, nos vamos adaptando, nos vamos acondicionando a lo que nos piden. Eso es muy importante. Entonces, si tenemos claro estos cuatro pilares, recursos limitados, prioridad en el servicio, reglamentación como factor de diferenciación y el tema de planificar a corto plazo de manera flexible y adaptable, vamos a ir bien. Vamos a ir bien de aquí en adelante en lo que vamos a observar. ¿Qué cambios podrían darse en el viajero? Y ojo, lo que voy a presentar a continuación, señores, no es algo que yo haya leído, no es algo que yo haya copiado de otro lado. No. Estos son los factores que para mí son evidentes. Son súper evidentes. O sea, es lo que tú, yo y casi las 454 personas conectadas aquí, y quizás hayan más detrás de estas cámaras, sabemos que está pasando. O sea, probablemente lo que voy a decir ahora es algo que todos nosotros ya percibimos. Y tenemos que confiar en nuestra percepción. Porque al ser personas que estamos metidas en el negocio, podemos olfatear lo que va pasando. Entonces se van a dar cuenta que lo que voy a presentar ahora es un efecto que de alguna manera va a ayudarnos a poder entender de manera rápida en qué debo trabajar. Y he querido comenzar con esta imagen. Miren, qué complicado es hoy ir al banco para todos. Bueno, pues, si nosotros somos conscientes que hoy para el consumidor es complicado, toma tiempo, es tedioso, pero sobre todo es riesgoso ir al banco. Yo no puedo hacer esto que está aquí escrito. Esta es una frase real. Esta es una frase real del estudio de Mystery Shopping. Y me da pena tener que mostrarla. Y estoy seguro que muchos todavía trabajan así. Si tú trabajas así ahora, probablemente tu empresa no va a durar lo que debería durar una empresa turista. Un empresario que te pida a ti que me deposites en una cuenta, que me remitas el voucher para completar tu reserva, hoy es un pecado. Hoy la gente no se va a dar ese trabajo. Porque hoy vas a querer hacerlo todo desde el teléfono, todo desde la computadora de casa. Y si puedes hacerlo por teléfono, por llamada, lo vas a hacer. Señores, hoy tiene que cambiar esto. Esta política del bautismo, como le digo yo, tiene que cambiar. Esta política de mandame el voucher, escanealo, tómale una foto, no se ve, no está claro, no se ve el número de cuenta, no se ve el monto depositado. Eso tiene que cambiar. Y la gran mayoría, señores, la gran mayoría de nosotros todavía trabajamos así. Definitivamente hoy esto tiene que cambiar. Pregúntenselo. Y pónganse ese círculo en cada una de sus mentes y en cada una de sus experiencias como empresarios. Esto tiene que cambiar. Si esto no cambia, señores, vamos a tener grandes problemas. El cliente de aquí en adelante es otro. En este país, señores, hay, así como hay un antes de Cristo y después de Cristo, hoy hay un antes del COVID y después del COVID para las empresas turísticas. Es muy importante eso. Así que tengan mucho cuidado. El tema del pago hoy es un tema que nosotros tenemos que garantizar seguridad, rapidez y confianza en el cliente. Tenemos que hacer esas tres cosas con el pago. Si no, probablemente vamos a tener problemas. Miremos esta imagen, señores. Miremos esta imagen y se van a dar cuenta que esta imagen es la imagen que probablemente más vamos a ver en los próximos meses. Y yo me animaría en los próximos años. La imagen de un consumidor con una mascarilla, con ojos de cuidado, de desconfianza, de temor y que definitivamente, y ahí viene la parte que a nosotros nos impumbe, quiere viajar. Porque ya lo decíamos antes, el fenómeno de viajar es un tema social. Eso no va a cambiar, no se va a acabar, señores. No se va a acabar. Tengamos confianza en eso. No se va a acabar. Los peruanos no van a dejar de viajar. Pero si nosotros como empresarios empezamos a dar la confianza para que él pueda sentirse tranquilo, porque miren a los ojos de esta imagen, no es una mujer que se está riendo. No es una mujer que está mirando con expectativa. Es una mirada de temor. Es una mirada de desconfianza, de incertidumbre. Nosotros tenemos que hacer que esa imagen cambie. Entonces vamos a ver cuáles son esos rasgos, cuáles son esas evidencias que en este momento tenemos en los consumidores. Cinco cambios. Cinco cambios bastante, bastante prácticos, evidentes, como lo dice la diapositiva, para poder darnos cuenta cómo lo tenemos que mirar de aquí en adelante. Primero, seguridad. Eso es casi obvio. Tenemos que seguir los procedimientos estado-empresa. Y ojo, ojo, y aquí viene la parte de marketing fuertemente. No solo tengo que ser, sino que tengo que parecer que soy una empresa segura. Y ojo, hay que resaltarlo en estos productos. Primer factor que toda persona va a requerir en un servicio turístico hoy, de manera evidente, porque no estoy diciendo nada, no estoy descubriendo la pólvora, es seguridad. Pero tenemos que metérnoslo en la cabeza. Nosotros. Porque nosotros somos los que vamos a crear esa percepción de seguridad con elementos tangibles y no tangibles. Ojo, con elementos tangibles y no tangibles. ¿Sí? Segundo punto que hoy el consumidor va a buscar. Menor contacto. En un buen tiempo, probablemente, si se van a empezar a generar viajes, van a ser con ese vínculo pequeño que tenemos a nivel familiar. Mi pareja, mi padre, mis hijos, mis amigos más íntimos, probablemente. Los más íntimos. Probablemente estos viajes con los amigos de trabajo o con los amigos del club, probablemente se van a limitar. Entonces, piensen en productos que busquen a estos grupos. Porque la gente va a querer cada vez menos contacto con otras personas que no conocen. Ojo, también he puesto aquí. Esto puede cambiar progresivamente. Es cierto. No puedo quedarme cerrado en pensar que esto no va a cambiar. Sí, milagritos, así es. Tour privado. Claro que sí. Eso es una alternativa muy interesante ahora. Pero ¿qué hay que evaluar? Y vamos a conversar en un ratito de ello. Vamos a conversar en un ratito de ello. Entonces, ¿esto va a poder cambiar progresivamente? Sí, va a poder cambiar, claro. Y ojo, también aquí viene algo muy importante que ya se está dando aquí en el Perú. O sea, nosotros tenemos contacto con muchas empresas pequeñas y medianas con las que hemos trabajado y todavía compartimos espacios y podemos conversar en las semanas. Y hay empresas que ya están recibiendo reservaciones para el próximo año, incluso para finales de este año. Entonces, ojo, también hay un grupo de gente que es menos sensible a esto. Entonces, también puede ser interesante poder identificar quiénes son estos menos sensibles. Puede ser un joven, puede ser un millenial, quizás sí. Pero vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, por eso hablaba yo, de planificación a corto plazo adaptable, ¿no? Poco a poco. Vamos día a día, vamos semana a semana planificando. Y si tenemos que invertir tiempo en hacerlo, pues lo haremos. ¿Qué más tenemos? Compra inmediata. Yo creo que el ejemplo que acabamos de dar del boucherismo, como digo yo, es evidente. En toda compra, señores, en toda compra hay tres momentos. La precompra, la compra y la postcompra. ¿Sí? Probablemente trabajamos mucho en la precompra. Publicidad, campaña, mensaje, este, qué sé yo, papelería, anuncios, dípticos, trípticos. Perfecto. Pero ¿saben dónde morimos? En la compra. En el momento de la compra tenemos problemas. No concretamos, no cerramos, no persuadimos, no hacemos seguimiento. Y ni qué decir en la postcompra, ¿no? Hay empresas que tienen bases de datos y yo las he visto hace 20 años y nunca les han mandado un correo electrónico a esos clientes para ofrecerles nuevos productos. Sea para ellos o para referir. Entonces, nos quedamos en la precompra. Lo hacemos bien, nos gusta, nos parece interesante. Pero ¿saben qué, señores? Lo que realmente da la plata es la compra y la postcompra. Si no trabajamos bien ahí, probablemente estamos gastando dinero en algo que no nos va a funcionar. Los clientes van a querer todo a distancia, señores. El e-commerce, como lo decía ayer Lynn, fundamental. Ya presentó Lynn ayer con todo el expertise que tiene, pasarelas de pago. Que tienen planes bastante, bastante asequibles. Hoy es importante, señores, que las empresas lleguen a ese nivel. Que en todo el proceso de compra, desde que te contacta, desde que lo prospectas, desde que le haces seguimiento, hasta que finalmente te paga, la idea es que todo eso esté digitalizado. Si nosotros no llegamos a eso, vamos a tener inconvenientes. ¿Saben por qué? Porque ya hay una empresa ahí mismo, en esta charla, que ya pensó que sí lo va a hacer. Y si tú no lo haces, y está costado tuyo, él ganó. Así que mejor ponerse las pilas ahora. Es muy importante. Esto quizás sea uno de los puntos neurálgicos. Y es por eso que justamente Lynn comenzó ayer la charla, porque el tema digital es un tema hoy crucial. Crucial. La sensibilidad. Claro, sensibilidad. Es importante, es importante la comunicación, la promoción, la publicidad hoy. Es importante invertir en canales de comunicación como Facebook Ads, como, qué sé yo, los keywords en Google. Es importantísimo. Es importantísimo. Pero, ¿saben qué es más importante hoy, señores? El mensaje que le demos a través de esa comunicación. Hoy tenemos que dar, y ya lo venimos conversando hace rato, mensajes de seguridad, de confianza, de valor por su dinero, de privacidad, de bajo contacto. Tenemos que decirle eso. Por eso que en un ratito vamos a hablar ya de la parte de promoción. Y ahí vamos a ver, yo les voy a mostrar una tablita bien interesante donde nos puede ayudar a ver un poquito qué tipo de mensaje les podemos dar. Pero hoy el cliente es muy sensible. Y tenemos que aprovechar los mensajes con un caso, con temas de optimismo, temas positivos, temas de disfrute, temas de consolidación familiar, temas de, oye, ya se acabó, ahora es momento de volver a lo anterior. Eso tenemos que trabajar. Es muy importante. ¿Ok? Y por último, y creo que aquí es donde más vamos a tener que trabajar, es el cliente cada vez, y creo que ahora con las circunstancias que tenemos, cada vez es más sensible al precio. Y eso no es un misterio para nadie. No estamos descubriendo la pólvora al decir eso. Pero ojo, y aquí sí voy a dejar una pequeña lección. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo que aquellas empresas que logran diferenciar entre los conceptos de valor y precio son los que más éxito tienen. Las empresas que basan sus negocios en precios simplemente se preocupan en cobrar lo que ellos quieren ganar. Pero las empresas que se preocupan en el valor en lugar del precio se preocupan en lo que ellos quieren ganar como empresa, pero aquello que puede hacer que el cliente sienta también que ha ganado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Hoy este tema del valor del dinero es muy importante. O sea, probablemente sea de los más importantes ahora. Y es ahí donde tenemos que hacer un buen establecimiento de costos, tenemos que establecer bien promociones, tenemos que estar de acuerdo si esas promociones van a tener un cortísimo tiempo o van a ser por, de repente, recomendaciones o promociones escalonadas. Si me traes un referido o si viene una persona más en el grupo, te doy tanto porcentaje de descuento. Eso tenemos que manejar. Pero recuerden, nunca dejar de pensar, no solamente en el valor que vamos a recibir nosotros como rentabilidad, sino también en el valor que tiene para el cliente esto que nosotros estamos ofreciendo. Aquí les dejo los cinco puntos. Son cinco puntos evidentes. Por eso quise poner esa palabra ante todos. Son cinco puntos evidentes que no necesitamos a un gurú del marketing para darnos cuenta de que esto es lo que la gente va a pedir. Y si nosotros trabajamos en estos cinco puntos, vamos a empezar a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, definitivamente hay un punto clave aquí y es el hecho de que estas cinco cosas son cosas que todos nosotros, estoy seguro, que las 472 empresas que están acá definitivamente saben que esto es verdad. Saben que esto que estamos mostrando aquí es la realidad. Es la realidad evidente. Porque todavía no hay estudios exactos de cuál es la expectativa del consumidor. Todavía no lo saben. Todavía saldrán probablemente cuando ya las condiciones empiecen a cambiar un poquito. Pero ahora lo que sí tenemos es ese olfato de empresarios. Y tenemos que hacerle caso. Porque en general, en esto los empresarios peruanos casi no fallan. Casi no fallan. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a pasar específicamente ya al tema del planeamiento estratégico. Y es importante que entremos ahora en esto, después de haber dicho lo anterior. Porque definitivamente no vamos a poder plasmar de manera clara esto que tenemos en este momento y que les voy a presentar, si es que lo de antes no lo entendemos. O sea, si no sabemos qué podemos manejar y qué no, si no sabemos cómo está cambiando el consumidor y qué puntos debemos resaltar, pues el planeamiento no va a funcionar. Y se van a dar cuenta que aquí yo les voy a dar reflexiones. Reflexiones de mi experiencia, de lo que puedo observar en el mercado, de lo que se puede ver en otros lados, de lo que podemos analizar a medida que vayamos viendo la evolución del consumidor, del viajero, y es lo que les voy a mostrar. Vamos a comenzar primero con el tema del producto, ¿no? Y aquí vamos a trabajar como lo hacemos ordenadamente los marqueteros con un plan de marketing. Vamos a comenzar con la P de producto. ¿Qué tenemos para esta P de producto? Bueno, para esta P de producto tenemos una primera, primera reflexión. La gente va a buscar productos que sean bastante privados, que sean especializados. Pero aquí viene la palabra importante para mí, que sean concertados. Que la empresa pueda de alguna manera empezar a darle alternativas al cliente. Yo recuerdo mucho, hay una empresa en Cusco, no voy a mencionar el nombre para no ser infidente, pero es una empresa que cuando te cotiza te va dando como en el supermercado. Tú quieres agregarle un litro más a tu canasta, hay un valor. Tú quieres agregarle un paquete más de galletas, hay un valor. Tú quieres agregarle un detergente más a tu canastita, hay un valor. Y se va armando los paquetes. Entonces, ahora, ¿qué les digo yo? Olvidémonos de esos paquetes tradicionales. No digo que no van a dejar de tener mercados. Lo van a tener, probablemente. Pero creo que esos paquetes tradicionales no van acorde con lo que el mercado está exigiendo ahora. Probablemente sí con el grupo que les interesa menos, ¿no? Este tema. Probablemente el grupo que no tiene miedo, que se desinhibe con esto y no le crea ningún problema. Pero definitivamente, cada día más los servicios privados van a preponderar. Y miren, si yo fuera empresario turístico, para mí sería una oportunidad empezar a buscar estos segmentos que están dispuestos a pagar por esa especialización, por ese servicio específico para un grupo de personas. Nadie dice que tengan que ser dos. Nadie dice que tengan que ser cuatro. Podría ser una familia completa. Pero ahí es donde tenemos que empezar a diferenciarnos. Y la palabra concertados para mí es básico. El cliente tiene que sentir que eso que le estás ofreciendo de manera diferenciada es lo que él necesita. ¿Cómo concertamos? Concertamos en horarios. Sí, concertamos en horarios. Concertamos en condiciones del producto. Claro que sí. Condiciones de pago. Condiciones de expiración de la oferta. Condiciones de precio. ¿Cómo más concertamos? ¿O especializamos? ¿O hacemos más privado el servicio? Con upgrades. Mira, si tú me compras esta habitación, yo te voy a dar un servicio a la habitación por una noche. Te voy a llevar una cena por la noche. Si me tomas esta habitación más de tres días. Eso es un upgrade. Entonces, eso es importante porque nos diferencia. Y más en servicios privados. Vamos a trabajar casos atípicos. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Se han presentado muchos casos atípicos. Cuando hacemos esos estudios de Mystery Shopper, una de las cosas que buscamos es poner en aprietos a las empresas. Quiero una habitación con cinco camas porque somos dos o una pareja de esposos y cuatro hijos. De diferentes edades. Perfecto. Tengo una persona de la tercera edad y quisiera tener una silla de ruedas permanente. La respuesta de los operadores era, no tengo. Ahora no puedes decir no tengo. La consigues. La alquilas. La rentas. Y si puedes, te la compras. Pero hoy no puedes tú dejar de pasar estas oportunidades. ¿No? Entonces, es muy importante, señores, que nosotros podamos diferenciar. En transporte nos podemos diferenciar. Por supuesto que sí. Sin ninguna duda. ¿No? Hoy yo me imagino, pues, una van como lo que están viendo en la imagen, con cuatro o cinco dispensadores de alcohol en gel. Con pañitos húmedos para poder desinfectarse las manos cada vez que toco una manizuela en el auto o en la van. O sea, nos podemos diferenciar. Y eso tenemos que mostrarlo. Entonces, eso es bien importante, bien importante, que nosotros podamos tratar de utilizar estas cosas para, de alguna manera, diferenciarnos y dar servicios mucho más especializados y privados a nivel de producto. Tenemos que mirar. Tenemos que mirar a segmentos diferentes. ¿Sí? Conversábamos con gente muy especializada en este tema de turismo. Gente como yo que estamos metidos en investigación, en turismo, en el tema de planificación de marketing. Y una de las cosas que coincidíamos era, va a haber una oportunidad con el turismo interregional. Definitivamente. Porque la gente va a empezar a tener opciones de turismo de corta distancia. Así comenzaremos. De repente con autos propios. De repente con una limitada cantidad de buses. Probablemente después ya pasemos a un turismo más intrarregional. ¿No? O sea, y esto va a ir evolucionando. Y obviamente yo diría que los segmentos a los que nos tenemos que abocar de alguna manera son las familias, las parejas y la gente soltera que quiere viajar. Pero que quiere viajar de una manera distinta ahora. Entonces hay que pensar un poquito más que quizás en esos segmentos que hemos venido trabajando todo el tiempo. Ya necesariamente no son a los que hoy nos van a ayudar a tener una oportunidad con esta pandemia. Aquí hay una oportunidad que nosotros cada vez que trabajábamos una consultoría nos resultaba bastante bien. Tenemos que empezar a pensar en las empresas. Si bien toda la vida hemos trabajado con cliente final, las empresas agrupan a muchos clientes finales. Toquemos la puerta. Toquemos la puerta de empresas. Ofrezcámosle productos. Recuerden que las empresas tienen departamentos de recursos humanos. Y una de las cosas que van a querer hacer siempre es mejorar la productividad de sus trabajadores. Y una parte importante de esa productividad es el trabajo que tengan entre familia y trabajador. Familia, trabajador, empresa. Pensemos en ese segmento. Hay mucha gente, mucha gente que quiere viajar y que quizás con el propio, con la propia aborígene de todo esto que se viene de aquí en adelante cuando seamos liberados, entre comillas, aunque suene mal. Tenemos que de alguna manera, señores, que darnos cuenta que esto es una oportunidad por la cantidad de gente que maneja. La gente va a estar tan metida en sus trabajos que tenemos que nosotros ser los que le vamos a mostrar cómo puede viajar antes de que él nos busque a nosotros. Recuerden la primera frase de la sesión de hoy, ¿no? El fenómeno del turismo no va a cambiar. No va a desaparecer. Se va a ajustar a las condiciones. ¿Sí? Luego, canales de distribución. Aquí sí voy a ser bastante crítico porque, como les decíamos hace un rato, ¿no? Un cliente cuando hace todo un proceso de compra, realiza una búsqueda, establece un contacto con la empresa. Ustedes tienen que prospectar a ese cliente para saber cómo es, qué perfil tiene y qué le puede ofrecer. La empresa cotiza, el cliente confirma y se realiza un pago. Si todos nosotros los que estamos aquí somos conscientes que esta es la ruta en la que el cliente genera su proceso de compra, yo les recomiendo que hoy piensen en todas esas etapas, pero a nivel online. Hoy el comercio electrónico, como lo decía Lynn ayer, va a ser fundamental. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tratar de mejorar porque gran parte de los clientes a nivel de viaje van a llegar con ese proceso. Van a llegar en ese proceso. Entonces, yo recomiendo, señores, que este trayecto del proceso de compra se dé de manera online. Las pasarelas de pago, una buena página web, un motor de reservas, eso ayuda hoy. Y recuerden, señores, esto no lo estamos haciendo solamente por el COVID. Esto tenemos que hacerlo de aquí al futuro. Ya les dije, como hay un antes y después de Cristo, en el turismo hay un antes y después del COVID en el Perú. O sea, no pensemos que esto es un gasto para solo este momento. Esto es una inversión que vamos a tener para hoy y para el futuro, porque definitivamente la vamos a necesitar. Ya les dije, creo que el ejemplo que les puse es clarísimo, ¿no? No podemos perder un cliente que nos contacta a través de Facebook Messenger, que como ustedes mismos lo dijeron, es la herramienta que más usan a nivel digital, y no le contestemos. Y es por eso que ahí yo recomiendo, trabajemos protocolos de venta. Entonces, tú tienes que establecer, no importa quién esté en el mostrador del lobby del hotel, tiene que saber que hay un protocolo que no deben pasar más de tres timbradas para contestar. Debe saber que se tiene que saludar, que la persona tiene que presentarse, que la persona lo primero que tiene que hacer, señores, después de presentarse y saludar, es pedir un teléfono de contacto en caso se corte la comunicación, para que nosotros los podamos volver a llamar. Tenemos que preguntar varias cosas, como con quién viene, qué habitación quiere, de qué edad son, si son adultos mayores, si tienen complicaciones médicas. Eso tenemos que preguntarlo, porque eso al cliente le da valor. O sea, la frase que he puesto abajo es la frase real. Hoy los protocolos de venta es la diferencia entre vender y no vender. Porque si hacemos todo lo que está alrededor, a nivel digital, a nivel de publicidad y tal, y no llegamos a concretar, tenemos un gran problema. Los protocolos de venta son adaptables a cada organización. Hay protocolos de venta para Facebook Messenger, hay protocolos de venta para completar y responder correos electrónicos, hay protocolos de venta para WhatsApp, hay protocolos de venta para atender a las personas en el mostrador cuando es un pasajero walking. O sea, hay protocolos para lo que querramos, pero esos protocolos tienen que ser adaptados a cada empresa, porque cada empresa es diferente. ¿Sí? Entonces, muy importante, señores, este tema de protocolo, tema de canal básico, básico. O sea, no es tan difícil. Siéntate con tu equipo, escribe cuáles son los procesos o los pasos que sigue un cliente y establece políticas. Esa es la idea. Si tú lo haces así, probablemente vas a empezar a ganar experiencia en esto, y luego los protocolos se van a volver como el día a día. Y no importa si hoy está Pepe, o mañana está Juan, o pasado está Carla, o Stephanie, no importa. Todos van a saber cómo actuar ante una situación determinada. ¿Está claro? Siguiente. La sota. Y esto va mucho para hoteles, también para algunas agencias. Muchos, y creo que de alguna manera lo hemos venido escuchando, muchísimos empresarios, ¿no? Nos quejamos un poquito de la sota, de las comisiones, 12, 8, 16% de margen que nos cobran. Sí, pero probablemente las sotas, y las seguimos usando, porque las sotas tienen algo que nosotros no vamos a poder lograr, por lo menos tan rápidamente, que es exposición. Las sotas nos pueden poner en vitrina ante muchas búsquedas. Y seamos sinceros, los consumidores, hasta antes del COVID, han buscado mucho en otras. Y son uno de los canales, digamos, digitales, indirectos, porque no son nuestros, que más nos ayudan. Entonces, por eso pongo la frase en el cuadro azul, ¿no? Si nos dan exposición y alcance, y además, es difícil, que sean rentables para nosotros, tienen sentido. Las sotas pueden ser un aliado estratégico, lo pueden ser, pero hay que tener cuidado con ellas también. Son importantes. Y estoy hablando de una óptica como pequeño empresario, como el empresario que tiene el dinero justo para gastar. Y ya lo veíamos antes. Los recursos son limitados. Y por eso es importante, señores, que de alguna manera evaluemos bien. Si es necesario entrar una a otra. Si no tenemos exposición, si no tenemos capacidad de poder ampliar el panorama a nivel de captación, probablemente sea una alternativa interesante. Pero si tenemos canales propios, y eso no es un misterio para ninguno de ustedes, si tenemos canales propios, el margen se queda con nosotros. Ese 8, 12, 16 por ciento, se queda con nosotros. Entonces, hay que evaluarla. Y creo que hoy, tanto las sotas como nosotros, vamos a ir en un mismo norte, que es recuperarnos. Porque las sotas también tienen problemas. Y van a querer que la gente venda. Porque si la gente vende, definitivamente, nosotros, o ellos, también factura. Entonces, es muy importante eso, señores. ¿Ya? Vámonos ahora con los precios. ¿Ya? Vámonos ahora con los precios, que es una variable que a veces, este, me da mucha curiosidad cuando las evaluamos, en estas pequeñas y medianas empresas, en estas, esos centenares de empresas que hemos visto con Lean, con Guillermo, con Walden, que es el profe de ventas, que viene la próxima semana, nos hemos dado cuenta que, en general, la gente, cuando establece precios, tiene un enfoque como el que he puesto ahí, al lado izquierdo, ¿no? Normalmente, tienen precios fijos, que casi no mueven. Dicen, bueno, esta es mi tarifa. Esto es lo que yo cobro. Y si quieres algo más, bueno, espérame, porque voy a tener que cotizarlo, o voy a tener que buscar, este, si es que te lo puedo ofrecer, y tal. Es así como vienen trabajando las empresas. Y se lo dice alguien que ha visto muchas, muchísimas. Hoy, señores, hoy, el después del COVID, ¿ya? Porque quiero llamarlo después del COVID, porque espero que Dios nos ayude, y que esto pase rápido, al margen del negocio, por un tema, ya humano, tema de salud, ¿no? Y que nuestros familiares estén bien. Yo espero que esto pase, y por eso hablo de después del COVID. Ahora tenemos que cambiar. El precio fijo tiene que ser el menor porcentaje. ¿Por qué? Porque si esto está acorde con lo que ustedes me van entendiendo de las diapositivas anteriores, tenemos que adaptar, adaptar el producto, adaptar los canales, adaptar el precio. Esto tiene que ser como una canastita, donde tú vas metiendo cosas, y nos usan una estantería de opciones, el cliente va metiendo esta opción, este productito, este tour, este restaurante, este tipo de habitación, y tal, y luego tú cotizas. tenemos que empezar a darle mucho más prioridad a estos precios, como varios están diciendo en el chat, precios a medir, precios a medir, ¿sí? Entonces, eso es importante. Si ya lo vienen haciendo, fabuloso, lo felicito, porque así es como se tiene que trabajar, y probablemente van a tener una ventaja de aquí en adelante. Este es un tema que discutíamos el otro día con un grupo de amigos, que justamente estábamos metidos en el tema del planeamiento de marketing en el sector turismo, ¿no? ¿Qué tan buenas son las ofertas hoy? ¿Qué tan bueno es que nosotros nos lancemos a hacer una oferta? Lo que voy a decir es una opinión muy personal, muy, muy personal, y es que para mí las ofertas tienen que ser como la vela del pastel. Yo no le puedo cantar el Happy Birthday a alguien, si no tiene una vela en un pastel, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el pastel, señores, es todo el valor que yo le doy al cliente, al viajero, a nivel de mi producto, ¿sí? Él tiene que estar completamente convencido que mi producto es el ideal. Y si además a eso yo le doy una ventaja a nivel de precio, estoy reasegurando la venta, reasegurando. Pero aquí viene un punto que es muy importante, y le he puesto dos guiones al lado de las dos palabras. Esto es a corto plazo. Las promociones no son a largo plazo. Empresas que están acostumbradas a vivir de promociones, siempre van a tener problemas de rentabilidad. Siempre. Y eso es muy normal. Pero creo que ahora mismo, y hay que tener cuidado porque aquí hay un tema de percepción del consumidor. Cuando el consumidor ve algo demasiado barato, o va a ver algo demasiado barato en esta época post-COVID, después del COVID, definitivamente, señores, va a dudar. Y probablemente algo le va a oler mal. Así que tenemos que hacer ofertas con valor. La oferta tiene que ser el gatillador. Quiero que se queden con esa palabra para este tema. Tiene que ser el gatillador, el que termine disparando la venta. No que se construya la venta a partir de la oferta, porque eso no funciona. Y funciona una o dos veces, después ya no te funciona. Hoy la gente quiere valor. Yo, como cliente, definitivamente voy a exigir seguridad. Voy a exigir rapidez en el proceso de compra. Voy a exigir poder pagar con medios digitales. Voy a exigir que de alguna manera el servicio que me den sea lo que realmente me han prometido. Y probablemente cuando todo eso suceda, señores, yo voy a seguir referenciando a las demás personas. Oye, si se puede viajar sin tener ningún problema. Y además, con una buena oferta. ¿Sí? Así que eso hay que mantenerlo bien claro. Hay que balancearlo entre el buen producto y la buena oferta. Porque creo que eso da una posición bastante, bastante ventajosa. Si tienes un buen producto que le genera valor al viajero, pero además gatillas o cierras eso con una oferta, tienes una gran ventaja. ¿Ok? Y vamos al último punto de la estrategia de marketing, que es la comunicación. ¿No? O sea, una, yo lo decía en un webinar que grabamos en, para, para LinkedIn a partir de Promperu. Les decía, lo peor que puede hacer una empresa hoy es quedarse tallado. Es lo peor. O sea, si tú durante estos casi 60 días no has hecho nada en tus portales digitales, tienes una gran distancia con aquellos que sí lo hicieron. A nivel negativo, obviamente, ¿no? Señores, lo peor que puede hacer una empresa hoy es quedarse callado. Así que si ustedes no lo han hecho a partir de mañana, empiecen de alguna manera a planificar contenido. Porque uno no debe poner en sus redes sociales, que no es otra cosa que la imagen digital, que tú proyectas de tu compañía, cualquier cosa. Entonces, el contenido se planifica. Y esa planificación es la que tiene que darse en estos meses. Facebook, Instagram, Twitter para algunas empresas, WhatsApp. Veo que últimamente muchísimas empresas trabajan excelentemente por WhatsApp, siempre renovando productos, paquetes, enviando ofertas, persuadiendo, atendiendo consultas, pidiendo referencias, lanzando promociones. Perfecto. No te quedes callado. O sea, lo peor que puede pasar es que la gente piense que la empresa murió con el COVID. Es lo peor que puede pasar. O sea, el COVID mató al dueño y mató a la empresa. Ese sería un pecado. O sea, tienes que comunicar. Pero comunicar planificadamente. Y es por eso que quiero mostrarte esta nueva diapositiva. La nueva diapositiva tiene, como ven, y bueno, luego se los pasarán en el video, tiene muchas alternativas de contenido. Hoy, señores, el contenido es prioridad. Los viajes, y tengamos en cuenta eso, si nos vamos desde el punto de vista de las motivaciones y necesidades de los consumidores, los viajes son parte del entretenimiento de un ser humano. Por lo tanto, primero va a estar su salud, primero va a estar su comida, primero va a estar sus estudios, y primero van a estar otros aspectos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar de persuadir los viajes. Y todos estos íconos que ven acá, son tipos de contenido que yo puedo tener. ¿Puedo poner fotografías? Por supuesto que sí. ¿Puedo poner casos de éxito? Claro que sí. ¿Puedo poner información de promociones? Claro que sí. ¿Puedo tratar de evidenciar eventos de la ciudad para que la gente motive a viajar? Por supuesto que sí. ¿Puedo poner informes estadísticos sobre, oye, mira cómo va mejorando la cosa respecto al COVID? Claro que sí. Siempre con un sentido positivo. Si esto no tiene sentido positivo, no va a funcionar. Tengan cuidado que toda la información que nosotros brindemos, o todo el contenido que desarrollemos, tiene que tener un norte, una orientación positiva. Todas estas cositas que ustedes están viendo aquí en Icono, son distintos tipos de contenido que yo puedo trabajar. Recuerdo mucho, y nunca se me va a olvidar, un hotel, no voy a mencionar el nombre obviamente, un hotel en Arequipa, me encantaba mucho, bueno, hasta hoy me encanta el contenido que viernes. Oye, te doy cinco tips para que vengas a Arequipa en tu auto y no tengas problemas con el frío y todo lo que tiene que ver con la mecánica del vehículo. Y te lo daba en una especie de tutorial que era producido por ellos y que era automáticamente muy bien recibido por sus clientes. Que referenciaban, reposteaban. Entonces, es importante. O sea, definitivamente no hay una capacidad de poder abarcar todo, es cierto, pero definitivamente esto tenemos que hacer. Entonces, aquí el tema de contenido tiene que darse y de manera correcta. ¿Dónde vamos a invertir? Bueno, hay dos herramientas básicas que son las que más se trabajan. Son las que más se trabajan. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas a nivel de consultoría y uso una de las primeras preguntas que siempre se hace. O sea, ¿debo invertir en Facebook o debo invertir en Google? Yo no les voy a dar la respuesta, pero sí les voy a dejar una pequeña diferencia. Cuando nosotros estamos en Facebook, nosotros buscamos a las personas. ¿Sí? Nosotros buscamos a la persona. Pero cuando están, cuando la gente entra a Google, ellos buscan una determinada categoría. Y ahí viene una gran diferencia. Entonces, aquí ya queda un poco a criterio de cada uno quién es realmente el que puede, de alguna manera, invertir en uno de los dos y tratar de trabajarlo de la mejor manera en base a su presupuesto, en base a sus expectativas, en base a lo que ustedes vayan considerando que debe ser clave al momento de invertir. Recuerden que tenemos recursos limitados, así que tenemos que elegir bien, probablemente, entre las dos plataformas de publicidad y digital que más están utilizando. Bueno, ¿cuáles son mis reflexiones finales, señores? La primera de ellas es que hoy tienes que personalizar. O sea, hoy ya no se concibe un servicio que vaya a ser el típico servicio tradicional con mucho de alguna manera con mucho componente estándar. Aquí la idea es personalizar los productos que tenemos. Hoy la gente va a pagar por eso. Definitivamente hay otros segmentos que quizás prioricen otras cosas. Sí, pero hoy si queremos empezar a ganar un vuelo con esta gente que va a dar un cierto nivel de iniciativa al viajar tenemos que personalizar todo. Personalizar ofertas, personalizar precios, personalizar el canal de distribución con el cual nos contacten. Es muy importante. Otra reflexión importante a raíz de todo lo que hemos dicho es que se tiene que ser eficiente en el gasto. O sea, se tiene que ser eficiente en el gasto. Los recursos son limitados y por eso tenemos que decidir bien si vamos a hacer publicidad digital ¿a dónde la vamos a hacer? ¿Y cuándo la vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque de lo contrario simplemente estamos tirando la plata al lado. No dejar de comunicar, claro, porque no toda la comunicación que una empresa da es una comunicación que tiene que ser pagada, sino que tiene que ser una comunicación que podría ser orgánica de nosotros mismos, de nuestra propia cosecha y hoy hay muchísimas herramientas que nos van a permitir generar esa comunicación de manera gratuita. Y tenemos que aprovecharlo. Entonces, ¿que podríamos tener cierto nivel de resultados? Sí. Que quizás con una campaña digital pagada tengamos otro tipo de resultados, también es cierto. Pero si combinamos ambas cosas puede ser excelente. Tratar de ser omnipresente, ¿qué quiere decir? Que tratemos de estar en una buena cantidad de canales. Hoy, como les vuelvo a repetir, todavía no han salido estudios precisos de cómo se va a mover el consumidor respecto a canales, respecto a medios de comunicación. todavía, pero sí tenemos una idea de cómo ha venido siendo antes y cómo va a ser a partir de ahora. Y por último, la oferta, como ya lo dije antes, tiene que ser una oferta altamente, altamente personalizada y tenemos que tratar de diversificarla, buscar nuevos segmentos. Ya conversábamos del segmento corporativo, hay que tocar la puerta a las empresas que abarcan a muchísima gente y que definitivamente tienen un interés de que la gente pueda aumentar sus indicadores de productividad y como ya lo saben muchos de nosotros que trabajan en este sector y que de alguna manera se dedican a este tipo de turismo a nivel corporativo, hay definitivamente muchas oportunidades con este sector para tratar de impulsar. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, yo les agradezco mucho, espero que las reflexiones que hemos dado puedan ayudar realmente y que de alguna manera esto se pueda aplicar, porque recuerden que de aquí en adelante hay un antes y un después sobre todo en el manejo estratégico del turismo. Para ustedes va a ser fundamental que podamos mejorar lo que ya tenemos y si hay algo que no está bien hecho, pues tendrá que hacerse bien a partir de ahora. Entonces, les agradezco mucho y solamente quería cambiar y ponerle un par de palabras a la frase que teníamos antes, ¿no? O sea, el turismo no va a desaparecer porque es un fenómeno social y es evidente que la oferta tiene que adaptarse, pero también hay algo muy importante que podemos sacar de toda esta charla y es que todo depende de nosotros y esa frase sí es mía, no depende de alguien más, depende solamente de nosotros, así que les agradezco muchísimo. Le doy paso a Estefany para las preguntas. Jaime, muchas gracias. Acá tenemos algunas consultas de los participantes. Empezamos con la de Rafael Maque. Él dice, si es prudente ahora responder solicitudes de tarifario 2020 a 2021. En todo caso, ¿cuándo hacerlo? Sabiendo que la situación de flujo y demanda turística aún es una incertidumbre. Bueno, esa respuesta va a ir en función también a cada una de la situación de las empresas que tengan esa oportunidad de cotizar. Definitivamente, los precios y probablemente algunas condiciones puedan haber variado, pero creo que es importante que mientras podamos respetar ciertas condiciones que estén a favor del cliente, él las va a valorar. Definitivamente. O sea, entendemos que podamos haber enviado un tarifario anteriormente para el 2020 y probablemente hoy no tengamos que, entre comillas, respetarlo porque las condiciones han cambiado. Probablemente los precios se podrían haber elevado, las condiciones son distintas, pero creo que va a ser un trabajo importante que podamos echarle mano al tema de costos, a la planificación y que de alguna manera estas tarifas puedan respetarse hasta cierto punto. Esta es de Ronald Cabrera. Para el caso de las personas que viajan solos, creo que el servicio podría ser desestimado por el precio. Entonces, ¿es factible ofrecer servicios compartidos observando las pautas de distanciamiento? Es una respuesta que va a depender un poquito de cuál es el segmento al que tú haces. Ronald, creo que era la persona, ¿no, Stephanie? Sí, 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 Ronald. Ronald, ok. Va a depender un poquito, Ronald, de cuál es el segmento que tú busques trabajar. Yo pensaría que estos servicios compartidos pueden ser un poquito menos demandados, ¿sí? Un poquito menos demandados, pero como te dije anteriormente, hay un público que probablemente no le interese mucho este tema del contacto. Nosotros tenemos que darle, obviamente, el respaldo, pero también es importante tomar en cuenta que va a haber un público que definitivamente va a demandar servicios exclusivos para ese grupo con el que él viaja, no compartiendo. Entonces, ahí Ronald viene un poco el trabajo de marketing que es el hecho de poder generar productos para un grupo y productos para otro grupo. En ambos, la idea es tener rentabilidad, pero definitivamente vamos a ver cómo va evolucionando el turista en estos próximos meses y vamos a ver cuál de los segmentos despierta primero. Si es el que busca servicios diferenciados y privados o ese segmento que busca servicios sin ningún problema compartidos. Eso lo vamos a saber en su momento. su trabajo ahora, Ronald, es estar atento a poder trabajar, elaborar, implementar productos para ambos segmentos. Porque eso es claro, vamos a tener personas muy, muy quisquillosas, muy demandantes con el tema de la privacidad en los servicios, pero también va a haber una parte de personas que definitivamente van a demandar servicios sin ningún problema que sean compartidos. Vamos a ver cuál sale primero a la palestra. Yo apostaría a que podrían ser los privados en un primer momento, pero luego iremos viendo cómo evolucionan. Perfecto, Jaime. Y esta es de Charlie Berninson. De acuerdo con lo que mencionas, tenemos que volcarnos al tema digital con fuerza, pero ahora que lo primero que se activará es el turismo interno y hay un porcentaje importante de peruanos que no está en lo del tema digital, ¿crees que algún canal tradicional pueda tomar fuerza? Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que no deberíamos subestimar al viajero nacional. El viajero nacional hoy, en muchas estadísticas, ha dado muestra de que canales como Facebook o las propias páginas web de las empresas son muy consultadas y son factores de decisión al momento de elegir una u otra empresa. Entonces, yo creo que aquí la recomendación es tratar de alguna manera de que podamos implementar estos canales digitales porque démonos cuenta que quizás ahora por todas las restricciones que hay, por el tema de acercamientos, de contactos, tiempo, movilidad, probablemente el consumidor que antes no utilizaba esto, hoy lo va a tener que utilizar. Y si nosotros no estamos preparados por eso, va a ser muy, muy difícil que podamos salir adelante, sobre todo cuando viene la parte más importante que es concretar la venta. Ya hablábamos ayer con Lean o antes de ayer de lo importante que es trabajar con temas de motores de búsqueda, trabajar temas de medios de pago. O sea, hoy yo creo que es muy accesible para una empresa empezar a profesionalizarse comercialmente hablando. Entonces, yo sugiero que eso sea, digamos, una visión muy cercana si es que no se tiene en este momento y que se apueste por eso porque dense cuenta que no es un gasto que se va a hacer. Es una inversión que igual nos va a servir para hoy post-COVID o cuando ya esto pase. Y bueno, estas son las consultas del día de hoy. Jaime, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, primero agradecerles a todos. Espero que las reflexiones que hemos tenido surjan un efecto en la conciencia de cada uno de los empresarios que estamos aquí. Definitivamente cada persona tiene una circunstancia diferente. cada empresa es una situación distinta, pero si hay algo que es un punto transversal en todos nosotros es que tiene que haber un cambio porque si el consumidor ha cambiado nosotros mismos no podemos seguir siendo o trabajando de la misma manera. Sería ilógico. Entonces yo insto a que las empresas hoy puedan aprovechar todo lo que se les da a nivel de capacitación, a nivel de reflexiones, tips, para que tomen aquellas que en base a sus circunstancias, a sus recursos puedan implementar para luego de alguna manera salir adelante porque yo creo que definitivamente el turismo va a salir adelante y creo que vamos a mejorar a partir de la dificultad que hemos tenido. Tomemos esto no como una crisis sino como una oportunidad de que esto vaya cambiando de manera positiva. Le agradezco a todos, a PromPerú, a todos los participantes, a ti Stephanie y un gustazo estar con todos. Gracias Jaime por toda la información compartida y a nombre de PromPerú les damos las gracias a ustedes también por su compromiso y participación y por último los invito a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe donde encontrarán reportes dirigidos al sector turismo. En ella estaremos incluyendo también las diapositivas de las sesiones de este programa. Hasta mañana. Gracias.